En esta bendita tarde, vamos a hacerle los honores a San Francisco, en la provincia de aquí. En esta tarde, aquí en este bosque, en este pequeño monte, como estuvo San Francisco en el monte Alborga, vamos a rendir honores a San Francisco. En este bosque, estaremos bajo el barco musical del mariachi Primavera, en el audio contamos con el apoyo del sonido Ocampo. Nosotros, el cuadro de danza Las Costeñas, de Santiago Villalba, fuimos representados por nuestra mejora Valeria Díaz Zeta y sus señores padres. Pero para poder estar aquí, pues está una organización presente aquí al frente. Y nos referimos a la sección 7. Tantas gracias camaradas. Y se hacen llamar los regañados. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!